Hola chicos, buen día, buen día. ¿Cómo están? Miren dónde estamos. Acá todo el equipo preparado, todos atentos, mirando, porque en cualquier momento salta la ballena. La ballena franca austral, estamos esperando todos. Voy a hablar más despacito, porque hay que tenerles mucho respeto. Me encuentro en Península de Valdés, un lugar privilegiado para que lleguen ballenas hasta acá. Ya estamos aproximadamente a unos 95 kilómetros de Puerto Pirámide. Nos embarcamos hace un ratito y nos comentaron que si miramos para allá, vamos a ver a las ballenas saltar. La estamos esperando. Ay, por favor, que pasen vivo. Hicieron un censo hace muy poquito. Sí, 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 estamos todos expectantes. Hace muy poquito hicieron un censo y hay alrededor de 1500 ballenas. Es increíble la cantidad. Ahí está, ¿la pudieron ver? Sí, la vi, la vi, la vi, la vi. Delante. Qué bonito. Sí, 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 delante de esa embarcación. Ajá, ahí está. La tengo a Melisa Pérez, que ella es guía ballenera, para que nos explique más acerca de este fenómeno. ¿Por qué es tan especial y por qué lo podemos ver acá? Es un avistaje modelo en el mundo. ¿Cómo estás, Meli? Hola, ¿cómo va? Melina soy igual. Ah, Melina, perdón. Claro, fue Meli. Y dije, bueno, Melisa. Melina, perdón. Contame por qué es tan importante este lugar para las ballenas. Mirá, ahí está acá. Las ballenas deciden venir acá porque hay ciertas condiciones del lugar que lo hacen especial para tener a sus bebés. Las aguas de los golfos son más tranquilas que mar abierto, no hay grandes olas porque son golfos. Y también hay reparo de los acantilados, de los altos acantilados. Entonces, deciden venir acá para garantizarse la supervivencia de sus crías principalmente. Ahora, es una experiencia maravillosa porque estamos viendo animales en su hábitat natural, felices. Están libres acá y disfrutando de su lugar. Así es. Sí, sí, es espontáneamente, es puro. Acá vemos, nos aproximamos despacito, vamos viendo si ellas tienen ganas de interactuar. Si vemos un cambio rotundo en su comportamiento, las respetamos, las dejamos. La idea es que nosotros cuando nos salgamos de acá, salgamos del agua y las dejemos, ellas sigan haciendo lo que estaban haciendo como si nuestra presencia no modificara nada, ¿no? Muchas gracias, Meli. Chicos, ¿pudieron observar cómo aparece? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Maravilloso! De a poquito se va sumando. Es tan emocionante. Que salude, que salude para la tele. Se va sumando de a poquito. Ella, hay que ver si quiere sociabilizar con nosotros. No es que la embarcación sale a perseguir las ballenas. Cuando estamos a 50 metros ya se apaga el motor para que el sonido no las perturbe. Y a nosotros nos piden que nos zapateemos para que no molesten también abajo. Porque por ahí también te pueden pasar por abajo del barco. En todo momento lo más importante es que se preserve, que se cuide a cada uno de estos animales. Es época de apareamiento, es época también de nacimientos. Así que algunas ballenas también pueden estar con sus ballenatos. Pero a esos no nos vamos a acercar justo en esta época por lo mismo que les decía. Lo mismo que comentaba recién, que hay que cuidarlos. La época de ballenas arranca en junio y se extiende hasta el mes de diciembre. Pero no solamente vamos a ver ballenas, también se pueden ver lobos de mar, elefantes, pingüinos. Y hasta dicen que se pueden ver delfines también, aunque no es época, pero quizás tenemos suerte. Allá vi también saltando. Mirá, Gerard. Allá se ve saltando una. Está por todos lados. Hay que estar muy atentos. Felicita. Muy atentos porque recién había una, chicos, que hacía unos saltos casi olímpicos. Como que giran en el aire y caen como de cabeza, pero para atrás. Es maravilloso. Es muy emocionante. Hay muchas familias acá disfrutando. La verdad que sin dudas es el viaje que tienen que hacer con los chicos para que ellos aprendan. No hay nada mejor que se eduquen y aprendan sobre el cuidado y la preservación de la naturaleza viviendo este tipo de experiencias que son maravillosas. A ver, vamos a ver. Salten, chicas. Sí, los escucho. Están tímidas todavía. No, te iba a consultar si se puede ver desde la orilla, diríamos, o sí o sí hay que tomarse esa embarcación. Mirá, Sofi, ¿no? Sí. Porque perdón que tenía el audio. Sí, Sofi. Ahora estamos embarcados. Esta es una de las experiencias, pero también las podés ver desde la playa El Doradillo en la costa, que dicen que también es una experiencia maravillosa y mañana vamos a vivirla. Ahí es más relajado, quizás estás ahí con tu matecito y las ves saltar a cuántos metros aproximadamente de la costa. A 10 metros aproximadamente de la costa, pero estar acá en una embarcación y tener la posibilidad de que se te acerquen y tenerla cerquita acá es la verdad algo único. Esta experiencia tiene un costo de 125.000 pesos para los adultos y la mitad para los menores. Bueno, chicos, yo los voy despidiendo. ¡Uh, uh! Se está moviendo lindo acá la costa. Feli, te saludamos y te liberamos porque se mueve, se mueve esa embarcación al mediodía y retomamos el contacto. Qué bonito, qué espectacular, chicas. Miren lo que es esa imagen. Chicos, al mediodía volvemos, seguimos disfrutando y nos llevamos todas las imágenes. Claro, y saludos a Gerardo. Un abrazo grande para todos. Cómo nos gustaría estar ahí, felicita. Disfrute, disfrute por nosotros y traiga alfajores. Siempre, siempre. Tenía que traer alfajores. La tía Feli. La tía Feli. Bueno, nos vamos, chicos.